Noticias de la Kingsley Ibai Llanos ha reaccionado ante la sorprendente salida de Fran Hernández de Aniquiladores, equipo en el que el jugador destacaba como una figura clave. Ibai expresó su opinión sobre el asunto y señaló que es importante escuchar las dos versiones para comprender el motivo detrás de la partida de Fran. Fran Hernández, reconocido por su habilidad como jugador de aniquiladores, anunció su salida del equipo en redes sociales, sin proporcionar detalles específicos sobre las razones detrás de su decisión. Esto ha generado especulaciones y debates en la comunidad de la Kingsley, quienes buscan conocer más detalles sobre los motivos que llevaron al jugador a tomar esta determinación. Pero estoy seguro que habría que escuchar la versión de Juan también respecto a esto, ¿sabes? Ibai Llanos, quien ha demostrado interés en mantener una competencia sana y respetuosa en la Kingsley, instó a la comunidad a evitar hacer juicios precipitados y a brindar el espacio necesario para que ambas partes puedan compartir su versión de los acontecimientos. Independientemente de todo esto, ¿tú ficharías a Fran para porcinos? Si tuvieras la ocasión. Yo ficharía a Fran para porcinos si tuvieses la ocasión. Yo ficharía a Fran para porcinos. Hombre, me parece un jugador diferencial. Me parece un jugador diferencial. Yo creo que en el formato Kingsley, Ana Hernández es determinante. La declaración de Ibai ha generado expectativas en la comunidad y los seguidores de la Kingsley especulan sobre un posible fichaje de Fran Hernández por parte de porcinos. Yo ficharía a Fran para porcinos si tuvieses la ocasión. Yo ficharía a Fran para porcinos. Hombre, me parece un jugador diferencial. Me parece un jugador diferencial. Yo creo que en el formato Kingsley, Fran Hernández es determinante. Hasta el momento, Fran Hernández no ha respondido públicamente a la propuesta de Ibai. Pero su salida de aniquiladores y el interés expresado por el presidente de porcinos han generado un ambiente de incertidumbre y emoción en la competitiva escena de la liga. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría ver a Fran Hernández en porcinos? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.